¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Anutricional TV. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy nos toca nuestro pizarrón de alimentos. Quien no me conozca, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y estamos haciendo estos programas de forma regular, prácticamente de lunes a viernes. Por Facebook Live. Aquí es donde me encuentran, en mi página Anutricional MGS. O en mi canal de YouTube, los pueden ver por repetición, Anutricional TV. ¿Cómo estamos? Bonito miércoles para todos. Nos toca el día de hoy nuestro pizarrón de alimentos. Ya saben que los miércoles me gusta hablar de eso. Y hoy vamos a hablar sobre las bebidas. Alcohólicas, no alcohólicas y demás. Aquí podemos ver muchas de ellas. Me pongo así para que no las tapemos. Ahorita que estoy hablando, así ya las tengo alrededor. ¿No? Y de esta manera, pues vamos a estar platicando de cuáles son las mejores y cuáles no tanto. Para que tengamos mucho cuidado. Porque a veces no necesariamente nos comemos las calorías y nos comemos las grasas y nos comemos, pues, los químicos, sino que nos los tomamos. Así es que a veces no tomamos mucho en cuenta esto y sí es bien importante estar tomándolo en cuenta. ¿Sale? Entonces, bueno, si creen que este programa, esta información les pueda servir a sus amigos, los invito a compartir. Me ayudan muchísimo para poder ayudar a más gente a que se una un estilo de vida limpio, que estemos comiendo de forma mucho más saludable y cuidemos a nuestro cuerpo. Esto es vital. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por las bebidas que consumimos por la mañana. ¿Qué les parece? Así como empecemos por el jugo. Vamos a empezar por aquí. Este es un jugo de naranja. Es un vaso de 240 mililitros. Esto es algo que comúnmente consumimos en muchas casas, ¿no? Aquí y en muchos lugares del mundo, aquí en México. Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden es que los jugos de fruta son maravillosos. El problema es que son muy altos en azúcares. Si nosotros consumimos solamente un vaso así como este, normalmente se utilizan dos naranjas. Por lo tanto, estamos hablando de dos carbohidratos. Acuérdense la regla, no más de dos carbohidratos si queremos mantener nuestro peso, no más de un carbohidrato por comida si queremos reducir nuestro peso. Esta es una regla general. Recuerden que dentro de mis nutriretos yo les enseño a calcular cuántos carbohidratos, proteínas y grasas deben de ustedes estar consumiendo. Pero para hacerlo de una forma más general, más para todos, esto es una regla que no debemos de olvidar. Entonces, ojo, ¿qué es mucho mejor? ¿Con qué lo podemos intercambiar? Con un jugo verde. El jugo verde va a tener una sola fruta por persona y va a tener muchas verduras. Podemos ponerle zanahoria, jic, espinaca, calabacita, selga, chayote, coliflor, brócoli, todo y solamente una fruta. Ahí sería solamente un carbohidrato. Ok, pasamos por ejemplo a lo que serían las leches. Esta es una leche de vaca. Acuérdense que yo sugiero más consumir leches vegetales. Pero para que tengan una idea, un vaso de leche entera tiene 148 calorías y tiene de proteína un equivalente. Por lo tanto, es una buena fuente obviamente, pero tiene mucha grasa. Tiene 8 gramos de grasa. Entonces tenemos que tener cuidado justamente por ahí. Por otro lado también vamos a tener que tiene una fuente importante de carbohidratos, de hidratos de carbón. Con lo que respecta a la semidescremada, que ya no tiene tanta grasa, va a tener 102 calorías. Entonces, ojo, es mucho mejor si ustedes consumen leches de animales, de vaca, consumir leche descremada o semidescremada. O en un momento dado mejor, ya cambiarse a una leche vegetal. Yo recomiendo hacerla en casa. Hay muchas formas de hacer leche de almendra, sobre todo en casa. O inclusive comprar la leche silk. Hay una de 30 calorías. Esa es la que yo más recomiendo. Ok, ahora, lo mismo sucede cuando nos hacemos un cafecito con leche, ¿no? O un latte en un momento dado. Este es chocolate, bueno, este es chocolate caliente. Un cappuccino. Un cappuccino con leche entera tiene aproximadamente también 5.7 gramos de grasa. Y esto es por la leche tal cual que se entera. Tiene 106 calorías. Un cappuccino elaborado con leche semidescremada solamente va a tener 72 calorías. No es regla estar contando calorías. Acuérdense que, de hecho, yo no cuento calorías. Yo prefiero estar contando macronutrimentos. Y aquí el problema viene en la cantidad de grasa que tiene la leche entera. Es 5.7 y una leche semidescremada tiene 1.8. Entonces, ojo nada más con esto. Si nosotros consumimos un chocolatito caliente que luego, ay, es que hace frío, vamos a hacerlo y luego en Navidad y todo esto que se nos antoja. Yo en este caso sí les recomiendo que traten de hacerlo de forma más esporádica. Porque si tratamos de hacerlo muy seguido nos vamos a dar cuenta que nada más por una taza tenemos dos equivalentes de carbohidrato por la cantidad de azúcares que contiene. Además, obviamente, de los carbohidratos de la leche. Entonces, mucho cuidado con esto. Sí tiene muchos azúcares, que sea de vez en cuando. El quick, el nesquick, todo esto que luego me preguntan, son también polvos que se les añaden a la leche con tal de que los niños se la tomen. Pero, ¿qué creen? Que también tiene muchos químicos, colorantes, saborizantes, grasa y azúcar. Así es que opten más en un momento dado por hacerles un Nutri Smoothie de plátano de fresa con cacao y va a ser una mucha mejor opción que estar mezclando estos polvos. Ahora, otra cosa que también es justamente aquí la leche con chocolate. Este ya es más bien un licuado de fresa. Lo que yo les he estado diciendo de tratar de incluir licuados es una opción mucho mejor que estar utilizando estos polvos. Este es un licuado de fresa que tiene también carbohidratos. Obviamente por las fresas va a tener carbohidratos por la leche, pero va a tener una menor cantidad en sí de azúcares añadidas. Entonces, una opción mucho mejor sería esto y sobre todo para los niños. ¿Qué es algo más que yo normalmente les sugiero? Consumir té. El té es una maravillosa opción para el desayuno o para la cena. Sobre todo si estamos buscando evitar un poco de la cantidad de grasa que contienen otras bebidas, de la cantidad de azúcar y la verdad es que a mí me encanta acompañar siempre mi desayuno con un té de manzanilla, un té de limón, ¿no? Y a media mañana o a media tarde me tomo mi té verde. ¿Por qué es importante a media mañana o a media tarde? Porque el té verde contiene sustancias que inhiben la absorción de hierro de muchos alimentos. Entonces, si ustedes toman té verde, que espero que lo estén haciendo, o inclusive té verde macha, que es la hoja machacada del té verde, así tal cual el polvito, consúmanlo lejos de sus comidas, de preferencia una hora antes o una hora después. Pero el té es una muy, muy buena opción. Ahora, ¿qué sucede con... Vamos ahora acá, con los refrescos. Híjole, los refrescos es azúcar añadida como tal. Tienen muchísima azúcar. Por una sola lata de refresco encontramos que hay más de 30 gramos de azúcar. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda no consumir más de 25 gramos de azúcar al día. Entonces, eviten los refrescos. Ya hicimos un nutrirreto sobre esto. Eviten las bebidas, por ejemplo, para deportistas. Si ustedes solamente hacen una hora con tomar dos litros de agua, tenemos perfectamente bien. Eviten mandarle a sus hijos juguitos, juguitos de estos, porque también la cantidad de azúcar que contienen es impresionante, ¿no? Es como si les estuviéramos dando refresco, tal cual. Están llenos de químicos, de colorantes, de saborizantes. No lo necesitan. Con que les manden su botella de agua, con eso es suficiente. Y a lo mejor en su casa ya pueden preparar una agüita de jamaica, o una agüita de limón, con muy, muy poca azúcar, de preferencia azúcar que no sea refinada. O inclusive le pueden poner un poquito de stevia y queda maravillosamente bien. Entonces, no queremos refrescos. Bebidas alcohólicas. Aquí tengo tres. Y estas quiero que ustedes estén conscientes de que consumir bebidas alcohólicas en exceso, además de que no es muy saludable, ¿no? Porque nuestro hígado, pues, la padece del estar tratando de desintoxicar el cuerpo de este alcohol. También vamos a encontrar que contienen muchos gramos de, pues, de carbohidratos, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, esto es una copita de 60 mililitros de ron o de brandy en un momento dado y equivale aproximadamente a 140 calorías. Nada más por esto. Ustedes imagínense si en alguna fiesta, en alguna reunión, están pidiendo uno tras otro, tras otro. Más aparte, si lo mezclan, por ejemplo, el ron con coca, con coca regular, pues, la cantidad de azúcar que están consumiendo ahí es impresionante. Entonces, tomemos en cuenta esto. Es una cantidad bastante fuerte de calorías. Una cerveza. Bueno, pues, una cerveza, para que ustedes entiendan, un tarro o una lata. Vamos a encontrar que tiene aproximadamente un equivalente de carbohidrato. Entonces, yo se las pongo muy sencillas a todos los hombres que me están viendo que les encanta la cerveza. Y también hay muchas mujeres que nos gusta. A mí no, ¿eh? La verdad. A mí, la verdad, sí. Una, si acaso, cada mes. Pero yo prefiero, en un momento dado, evitarla porque ahí les va. Por cada cerveza que ustedes coman, es como si se estuvieran comiendo una rebanada o una pieza de pan. Tiene 15 gramos de carbohidratos, una lata de cerveza o un tarro. Estamos hablando de 153 calorías, porque además le vamos a añadir ahí la cantidad de alcohol, que también se cuenta en calorías. Entonces, ojo, no es agua de uso. Aunque estemos de vacaciones, traten de irla mezclando con agüita mineral con limón. Es una mucho mejor opción que estar tomando cerveza tras cerveza. Además, que lo vemos luego, luego en nuestro abdomen. Se empieza a ver mucho más distendido. Empezamos a guardar grasa abdominal ahí. Si ustedes se quitan el refresco y la cerveza por lo menos una semana, van a notar cambios impresionantes en su abdomen. Ojo, háganlo y van a ver. Y por último, bueno, tenemos una copa de vino tinto, que creo que siempre va a ser una mejor opción, vino blanco o vino tinto, porque además tiene efectos muy buenos en el cuerpo, mientras no abusemos y no nos tomemos la botella entera, porque luego creemos que es maravilloso, venga la botella. No, una copita cada tercer día, no hay ningún problema. Estamos hablando que tiene solamente 85 calorías, una copa así tal cual, y tiene 5 gramos de carbohidratos. Es más o menos la mitad de un carbohidrato, de un equivalente, pero tiene 10 gramos de etanol. Entonces, aún así, tomemos en cuenta las calorías que vengan tal cual por el alcohol. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? Espero que les sirva, espero que les funcione esto de las bebidas. Tenemos que recordar que no nada más nos las estamos comiendo, también estamos bebiendo nuestras calorías, y si nosotros no tenemos cuidado y estamos al pendiente, por más plan alimenticio, dieta y demás que ustedes estén haciendo, si se están tomando esas calorías, no vamos a ver ningún cambio. Si se están consumiendo esa cantidad de carbohidratos en forma de azúcares, créanme que no vamos a notarlo. Entonces, hagan estos pequeños cambios y van a ir notando muchos, muchos beneficios a lo largo de estos días. Les mando muchos besos. Gracias otra vez por estar aquí. Compartan, regálenme sus comentarios, sus likes, y nos vemos mañana en otro programa de Anutricional TV. Que estén bien. Besos. Bye.